bienvenidos a méxico aeroespacial y defensa como están el día de hoy queremos platicarles cómo funciona el escudo antimisiles israel la lluvia de cohetes lanzados por los grupos islamistas como jamás hacia israel ha dejado tres bajas civiles esta cifra es sorprendente después del lanzamiento de cerca de 3.000 cohetes pero porque aparentemente no hay una relación entre el número de misiles lanzados y el escaso número de víctimas al ver los factores a considerar como la estructura de refugios alarmas y simulacros establecida por israel desde hace años entre la población civil por otra parte la ineficacia del armamento de jamás diseñado con tecnología de la época soviética por lo que ninguno de ellos es especialmente sofisticado pero lo más importante es la actuación eficaz del escudo antimisiles israelí conocido con el nombre del domo de hierro el famoso aero dom como cualquier sistema de armamento el domo de hierro no tiene toda la efectividad y por lo tanto no puede interceptar cada misil lanzado por los militantes palestinos pero alcanza la sorprendente cifra de hasta un 90 por ciento de derribos el domo de hierro no actúa solo sino que forma parte de un amplio sistema de defensa aérea diseñado para proteger a israel de misiles balísticos misiles cruceros cohetes y otras amenazas por aire el sistema del domo de hierro contó con la financiación superior a unos 200 millones de dólares por parte de los eeuu y está orientado a interceptar misiles relativamente poco sofisticados fue diseñado por la compañía rafael advanced systems una firma privada que construye sistemas de defensa aéreos marítimos y terrestres las baterías están hechas de misiles interceptores radares y sistemas de comando que analizan dónde pueden caer los cohetes enemigos el sistema parece ser rentable porque la tecnología del radar diferencia entre los misiles que pueden llegar a zonas urbanas y los que pueden fallar el sistema entonces decide cuáles son los cohetes que deben ser interceptados en abril de 2011 fue probado en combate por primera vez cuando derribó un misil lanzado contra la ciudad de bergeva en el sur del país el sistema puede interceptar cohetes con un rango de alcance de entre 4 a 70 kilómetros si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que estamos en facebook en twitter en instagram y en nuestra página mexico or espacial punto com punto mx que estén muy bien hasta la próxima no 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 no